A mí me dicen, ¿no se enoja tu marido porque haces tiktoks? No, no es como el tuyo, que hasta para ir al pinche baño tienes que avisarle. Mi amor, Dios bendiga la tuerca del tornillo del camión de la llanta que trajo el cemento para hacer el pavimento donde va caminando este monumento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En el futuro o qué? Sí, y en el futuro también le ponen los cachos perra y huevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ahí dicen que te gustan las chicas malas. Pues déjame decirte que yo soy mala para todos. Y me he ido, yo sé que lo no.